Hola, soy Cristina de Centro Veterinario Quisa y hoy os voy a explicar cómo llevar el gato al veterinario en su transportín y a otros sitios, porque sé que muchos tenéis dificultades y realmente es que meter un gato en un transportín puede suponer un gran problema a veces. Bueno, lo primero, ¿cómo tiene que ser el transportín? Lo ideal es que sea de plástico y desmontable, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues un tipo... ¿Qué es lo que nos va a permitir que sea desmontable? Pues que cuando nuestro gatito llega al veterinario y nosotros lo vamos a inspeccionar, nosotros sabéis que los gatitos pasan mucho miedo, si el gatito está aquí tapado y escondido, yo lo voy a poder manipular muy bien aquí, no lo tengo que sacar a la mesa, entonces la verdad es que va a pasar una consulta bastante más amena y menos estresante. Otra cosa muy importante, ¿dónde debo de tener el transportín en casa? El transportín no se debe de tener guardado en un armario, el transportín debe estar montado y colocado en una habitación tranquila. Es verdad que la mayoría de los gatos no tienen por qué usarlo, pero muchos sí lo van a usar. Dentro del transportín tenemos que colocar una toalla, una manta, algo que al gato le guste y algunos gatos ya veréis que lo van a usar tanto como para dormir, como si hay algún estímulo estresante en casa se van a esconder ahí. Además de eso, pues no va a ser una cosa desconocida que sacamos cada vez que vamos a sacar al gato de casa, que eso para ellos es ya bastante terrorífico. ¿Qué hacemos después? ¿Cómo lo vamos a meter al gato en el transportín para llevarlo al veterinario? Pues hay varias maneras. Yo os voy a explicar la que me parece menos estresante y además que es bastante exitosa. Nosotros cogeremos el transportín que normalmente está en el suelo, lo pondremos en alto, por ejemplo, en esa habitación, en una cama y lo apoyaremos un poquito contra la pared para cuando lo vayamos a meter al gato pues que no se desplace. Es importante que cuando hagamos esto o cerremos la puerta para que el gato no perciba que hemos movido el transportín de sitio o que lo hagamos el día de antes, ¿vale? Después en esa habitación vamos a cerrar la puerta, vamos a ir a por nuestro gatito, lo vamos a traer de espaldas, alguien, si es posible, nos abre la puerta y si no es posible pues nosotros lo abrimos con el codo, pero el gato no debe ni de escuchar ni de ver el transportín en ningún momento. Traemos nuestro gatito de espaldas y lo colamos y ponemos la puerta. De esa manera es la menos invasiva, dijéramos, y así normalmente el gato no va a tener ningún problema. Lo que hemos comentado, el transportín debe estar apoyado contra algo para que no se mueva, ¿de acuerdo? Y ahora voy a traer al gato. Debemos traerlo siempre de espaldas porque si lo ponemos de frente pues no va a entrar. Le pondríamos el culete, con el cariño mío. Muy bien. Y pondríamos la puerta. Además él estaba dormido plácidamente, con lo cual me lo he traído súper relajadito y no se ha dado cuenta. Y después lo que comentábamos de taparlo y demás. ¿De acuerdo? Ya puede salir mezcla. De hecho se queda bastante relajadito dentro. Si así, por ejemplo, no lo consiguiéramos, tenemos dos maneras más. Poner el transportín en alto, así, en vertical, perdón. Y lo meteremos así el gatito de culete, pero tampoco es la manera más adecuada. Pero es verdad que algunos gatos funcionan bien. Y otra manera es de montar el transportín, poniendo el gato dentro y poniendo la tapadera. Pero también suele ser bastante complicado. Lo prioritario es que él no sepa ni escuche ni vea movimiento del transportín antes de meterlo. Y lo segundo es que no perciba en ningún momento que vamos a meterlo. Y si aún así no funciona, muchas veces incluso recomiendo traerlo igual todo, pero tapado en una toalla, entonces tampoco ve nada, ni nos muerde, ni nos agraña. Una vez que tengamos el gato dentro del transportín, cerramos la puerta y lo vamos a tapar con... Podemos hacerlo con una manta. Esto es un cubre-transportín, pero lo podemos hacer con una manta, una toalla, ¿vale? Y así lo transportaremos a nuestro veterinario. O a donde vayamos a ir. Si lo montamos en el coche tenemos que intentar llevar las ventanillas cerradas, no tener la música a tope y demás. Cuando lleguemos a la clínica, en nuestra clínica concretamente hay una sala de espera de gatos, va a pasar ahí y el gato va a estar tapado en todo momento. No se saca del transportín. Después pasaremos a la consulta. Tampoco lo sacaremos del transportín. Hasta que el veterinario nos lo diga. Ya nosotros cuando empezamos a manipularlo, empezamos levantando y ya dependiendo del carácter del gato, del temperamento, de cómo esté, pues probablemente o desmontaremos el transportín o abrimos la puerta para que él salga y explore. Ya dependiendo un poquito de lo que queramos hacer y de cómo sea el gato. Además se puede añadir otra cosa que es el feligüey en spray, que es una feromona facial felina que hemos hablado en otros vídeos. Y previo a todo esto se puede poner en las cuatro esquinas y en el suelo y va a minimizar también un poquito el estrés de sacar al gatito de su territorio. Eso lo podemos añadir. Y si no hay manera, pues además podemos usar incluso medicamentos. La visita al veterinario es muy estresante. En cualquier caso, nosotros estamos aquí para ayudarles y si creen que es complicado meterlo, nos pueden llamar, que nosotros les asesoramos y hay varias maneras de hacerlo. ¡Gracias!